Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Hazme cuenta yo la Yari Mejía. Hazme cuenta la Yari Mejía de su lama traga aquí. Mormada, mormada. Ay, no, de verdad, de veras trabaja uno. Es que la neta, si no grabábamos hoy, ya se nos movía el calendario. No grabábamos nunca. Y cosas han pasado. Bienvenida una vez más a la pijamada, hermana. Pues una vez más. Te ves muy bien, le regalé esa sudadera. Me encantó, bebé. Patrocinado por mi amiga. Me encantó, bebé, que lo hayas disfrutado. Ahorita, ayer me acordé que tenía, ya ves que me regalaron unos tenis. Sí. Y los puse ahí atrás del sillón para apoyar una lámpara cuando me lo regalaron en ese momento. Ahorita me acabo de dar cuenta que ahí sigue. Ahí está mi amor. Con razón yo decía, bueno, ¿dónde está? Pero ahí están. Hermana, ¿qué pedo? Twitter. Ayer. Ayer te pregunté. Ayer te pregunté, pero dijiste que no habías puesto atención. Pero ya investigué ahora, ya me leí un hilo. Ah, ok. Ya me leí un hilo. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Viste la, la, hay un video de, bueno, para empezar, la gente que no, no usa Twitter. Ayer había el rumor de que se iba a eliminar, que se, que se iba a cerrar la app. Que se iba a cerrar la app. Ajá. En general. Rip Twitter. Yo ya había visto que los, los trabajadores de, 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 de Twitter andaban enojados. Sí. Pero tú supiste por qué estaban enojados. No, porque no, o sea, nomás vi la, vi el, el, ya, hay un video de, 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 del episodio, ¿no? ¿Cómo se dice? Del edificio. Ajá. De Twitter. Y que le están proyectando ahí a Lelomos de que tu perro desgraciado. Que no sé qué. Me encantó. Me encantó. El detalle me encantó. Sí. Algo que yo haría. Sí. Pero en ese edificio. Algo que tus trabajadores harían. Sí. Real Cosmetics pronto. Estúpida babosa. Sí. No, pero, oye, siempre está en ese, en ese edificio siempre hay tweets proyectándose. No sé. Me encanta. Es que eso, eso es, no sé, no sé, no sé, yo nomás vi el edificio y dije yo, pues, una publicidad de Twitter. No sabes, no supe si ese era de que el edificio de Twitter. Es el edificio. Tras, bebé. Porque es que no sé si sabes que Lelon. Es que para empezar, no sé, ese hombre se compró la app y dijo. Ese hombre hay que echarle ojo. Sí, está loco. Ese hombre está demente. Pero él compró la app y no sé qué tanto hizo, güey, que porque quería a la gente que trabajara mucho. Para empezar, o sea, él dijo a los de Twitter no trabajan pues. O sea, él dijo no trabajan lo suficiente. Sí. Yo, para empezar, ¿qué hace una persona en Twitter? Hay mucha gente que decía, que creyó que los trabajadores de Twitter literal eran gente que tuiteaba. Ajá. Y todos de que, ay, pero ¿por qué se quejan si es bien fácil tuitear? Y yo, gente, está bien estúpida. Ya, güey, ajá. De verdad, ellos creen que la aplicación corre por sí sola, ¿sabes? Pero, o sea, ¿quiénes eran los que se estaban quejando? No supiste. Los trabajadores de Twitter. Pero, o sea, ¿qué haría? Es que ya se cuenta que el hombre llegó y despidió a un chingo de gente, ¿no? Para empezar. Para empezar, él compró Twitter, ¿no? Sí. Hay que hablar de eso. Reciente. Sí, compró Twitter. Hace. ¿Por quién se lo vendió? Sí, para empezar. Ahí ya. ¿Quién fue el estúpido que vendió Twitter? Ay, no. Para empezar. Ay, no, yo estaba deseosa, hermana. Anoche estaba yo deseosa. Reciosa que cerraran Twitter, de verdad. Y anoche puse mis close friends, la verdad. Puse mis close friends. La neta, nos harían un parote a todos y borraran Twitter. Y varios, y no voy a decir nombres, pero varios me dijo, la neta, mejoraría mi salud mental. Varia gente del internet me contestó. Es que yo siento que Twitter y TikTok son las apps donde está menos regulado el hate. Por ejemplo, en Facebook pones algo incorrecto y te bloquean tres días. Sí, sí, sí. Así de que ya no puedes publicar nada. Me encanta. Y así deberías en todos lados. Sí, pero, o sea, obviamente a veces Facebook siento yo que va otro, o sea, se pasa, se pasa desadelanzada. Sí, pero se pasa porque no. Pero tiene razones. Porque Facebook no detecta sarcasmo que te dijera, ¿sabes? Ah, porque. Pero pues, o sea, unas por otras. Porque uno es bien de ponerle a la amiga de que, ay, pareces prostituta. Sí. Pero así como, por ejemplo, algo que tú y yo nos diríamos, o sea, ay, pese pendeja puta. ¿Sabes? Sí, pero la gente como el Daniel el otro día que me dijo que me había escrito prostituta y que me banearon de Instagram, no es cierto. Ni pasó el comentario ni lo banearon, pero estaba yo asustadísima. Pero, ¿qué estabas? Ah, dime, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué supiste? Porque hace cuenta que llegó el hombre, ¿no? Compró todo y despidió un chingo de gente, no sé por qué. Pero el chiste es que, según, esta es mi teoría, porque no estoy, como le dije ayer a Daniela, no me, no te empapaste. Ah, no me he empapado tanto. Pero lo que alcancé a entender por un hilo que había ayer, o no, ahora en la mañana, de hecho. Lo que alcancé a ver es que, como que despidieron un chingo de gente, entonces se quedó sin, sin staff, pues, ¿sabes? Entonces los que así se quedaron, Elon Musk, Elon Musk, les dijo de que, ¿sabes qué? Pues trabajas, como no hay gente, pues trabajas más. Pero sin pagarte doble, ¿no? Pues no sé, sin pagarte, pero era obligatorio, pues. Es que en uno de esos. Si no aceptaban, los despedían, los despedían 200 días de salario. ¿Qué? O 20 días, no sé, algo así, pero era de dos, no sé si de 200 o 20. Dos años. Pero así de que, sí, es ok, o aceptas quedarte de que 36 horas seguidas. Es que si yo vi en, en, en el, en el edificio, ay, por cierto, vaya ya a la página de Facebook para que vea las referencias de todo esto que estamos hablando. En el, en el, ahí en Facebook les vamos a poner ese video del edificio. Ahí en los, en los, en las cositas que le ponen a Elon, dice de que es mala paga. Ajá. 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 Entonces me imagino yo. Ajá. Ajá. Pues no voy a pagar mucho. Pero oye, esa gente con tanto dinero, tú. Ya sé. Pero es que por eso tiene mucho dinero. Eso sí. La neta, a veces yo siempre, yo siempre he pensado que la gente más coja es la que tiene más dinero. Pues sí, porque no gasta. Porque, ajá, no gasta. Pues ya ves la Kylie que se compra, la Kim fue la que dijo que ella se compra bolsas falsas. Porque, porque de todos modos, porque de todos modos la gente le va a creer. Pues sí. Porque ese, porque va a gastar su dinero en algo, en algo que cuesta tanto y no vale la pena tras bebé. Algo que yo, algo que yo hago. Y haría. Y ni modo, y me vale roña. Pero, pero es cierto, o sea, es la gente que sabe cuidar su, bueno, no, obviamente, llegar a ese nivel de riqueza no es nomás cuidar tu dinero. Sí, ya es abusar de mucha gente. Hay muchas cosas. Ajá. Sí. ¿Tú crees de verdad que para poder llegar a ese nivel de dinero tienes que abusar de personas? Claro, güey. Qué fuerte. Obvio, güey, porque para llegar a un nivel así, ocupas gente detrás, pues. Pues sí, pero. Y los salarios. Siempre es tratar mal a la gente para poder llegar a algo. Pues es, para tener tanto, yo no creo que hay otra manera. Por ejemplo, Beyoncé, güey, que muy, ella muy perra, mucho dinero, pero luego le sacaban los trapitos al Zó que les pagaba tres pesos allá a las que hacían la mercancía allá en África, ¿sabes? Sí. Pero igual, y, por ejemplo, o sea, Beyoncé se enterará, o si, no, o sea, sí. A lo mejor no se entera de que a esa gente le estamos pagando, pero sí, obviamente, o su contador, o tu contador te está viendo la cara, mami. Ajá, yo siento que hay pérdida de información en el proceso. Pues sí, es que a lo mejor, ¿sabes qué? Yo siento que, yo siento que no se entera, pero porque es como que ojos que no ven, corazón que no siente. Ajá, obviamente. Lo siento yo, que es más eso, más que ella, que, más que la gente rica sea una, personas buenas que digan, ay, no, es que yo no supe, más es como que no me diga si ya no. Por ejemplo, ejemplo, RAL Cosmetics. Ah. Si yo voy con la, con la fábrica y le digo, oiga, dígame cuánto le pagan a esta gente, ellos me van a echar mentiras. Pues sí. O sea, quiero yo creer que no. Ajá. Pero si yo fuera una Beyoncé que se les va a perder el cliente, sí. Pero tú no eres millonaria, hermana. Mami. O sea, tú no tienes el dinero que tiene Beyoncé. No, por eso, es lo que estoy diciendo, si yo fuera una Beyoncé, si yo fuera una Beyoncé que llega como clienta a una empresa, obviamente no le van a decir la precariedad de la empresa, ¿sabes? Sí, obvio. O lo que tienen mal la empresa, les van a decir, aquí todo bien, mami, andamos de más. Pues sí, pero ya es su responsabilidad, pues ya ver, investiga. Pero qué tanto puedes investigar si ya le estás preguntando a la fuente, ¿sabes cómo? Yo siento que ahí, ahí pasan muchas cosas, ahí pasan muchas cosas que la gente, o sea, te pueden mentir, te pueden mentir muy fácil. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de gente que, la verdad, yo, mira, me voy a ver bien estúpida de seguro. Ay, diario. Ay, qué feo. Me voy a ver bien estúpida, pero, por ejemplo, Jeffree Star, él hizo sus cosas, ¿sabes? Sí. O sea, esa gente, ese güey tiene un chingo de dinero. Sí, sí, sí. Pero él tiene sus laboratorios, su fábrica, su embarcador, y todo es de él, pues, y él paga a la gente, ¿sabes? Pero es que, ¿sabes qué? Esperemos que les vaya bien. Pero es que Beyoncé no se dedica a vender cositas. Pues sí. El Jeffree Star sí. Pero ¿tuvías el dinero para tener sus cositas también? Sí, pero no se dedica a eso, ni se quiere dedicar a eso. Por ejemplo, a mí sí. Pues no venda. Hermana, pues estás viendo, claro que, dile eso a la Beyoncé, no vendas. Pues exacto, vamos a lo mismo, pues. O sea, claramente, pues, o sea, pero es como que, obviamente, no te dedicas a eso, pero vendes, y al vender abusa, ¿sabes? Sí. Y eso te hace más rica. Sí. Porque de la música no eres millonaria, nada más. Entonces, eso es lo que... ¿Qué tiene la Beyoncé aparte de lo de, por ejemplo, la de la, de la, esta que sacó la Ivy Park? ¿Quién sabe? Ese chisme ya es viejo, ¿eh? Ya es de hacer muchas cosas. Es una cosita que se pasa mucho. Sí, pero yo sí supe. O sea, sí supe, sí, más o menos. ¿Quién sabe haber sacado una línea? Ya ves que luego se sacan cosas. Sí, porque uno ya le perdió el track a la... Sí, la vida. ¿Sabes que estaba viendo de las Kardashians que varió, varió, evento truncado tú? Te hacen ver como que las mujeres son, que lo que tocan hacen oro. Sí, y no. Y ya después, sí, ya estaba viendo de que, que si el perfume. Sí. Que si la de esta de no sé qué. No, y aparte, ¿sabes qué? La Kim Kardashian, al principio de su carrera, ella hacía todo. Es cierto. Todo hacía todo. Era la más selecando el internet. Ella hacía todo. Ella me encantó. ¿Qué pido, verdad? Sí. Ay, así tú y yo. Sí, yo. Ay, si me rascas a mí, de repente tengo cosas que tú dices, turbio, hermana, turbio. Sí, es de toda esa mujer, es cierto. Pero algo yo te estoy... Ah, de Twitter. Ah. Entonces. ¿Qué pedo? ¿Cómo llegó? Ah, entonces. Ah, porque yo por los trabajadores. Entonces, un chingo de gente les dijo de que puedes aceptar trabajar todas estas horas o te voy a penar, te voy a multar con tantos días sin sueldo, pues. Y que la gente dijo, pues, multame. Y se quedó sin gente. Pues sí. Y por eso estaban diciendo que ya... O sea, de que ayer... Yo sí pensé que se iba a caer la plataforma. La plataforma había llegado, tú me lo mandaste, que había llegado a su punto máximo de usuarios. De usuarios, sí. En la historia. Sí, pues sí. Y no había gente, pues. Pues es que era por el mitotazo, pues. Se corrió la voz del mitote y pues ahí todo el mundo quería poner de que, ay, bye, Twitter. ¿Sabes? Yo. Sí, me encantó. La neta, ay, yo deseaba. Adiós a la verga, los odio. Yo deseaba, güey, de verdad. Yo dije, este es mi momento de ser feliz, por fin. A varios se les hubiera acabado el corrido. Uy, a varios se les hubiera acabado el cotorreo. Casi sus platiquitas ahí en Twitter. Sí, los space y demás. Ay, no, de Twitter sale mucha mierda. Sí. La neta. En general. En Twitter se organiza la mierda. Sí. Porque, o sea, antes era Facebook. Porque no hay regulación, güey. Y luego el Elon Musk. Decía de que él lo que quiere hacer con Twitter es libertad de expresión. Pero ni siquiera lo dice como, ay, para que todos nosotros podamos hablar. Lo dice así como de que, eh, libertad de expresión, perra. Ajá, y es como que, güey, ¿qué más? ¿En serio en Twitter quieres más libertad de expresión? Sí, o sea, qué más que, eh, lo, o sea, yo siento que lo que busca él, no sé, era una cuestión política, hermana, que lo haya, que haya comprado el Twitter para poder, en las próximas elecciones y demás, el poder regular las, los, 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 las conversaciones. Ajá. Sí, yo creo que sí, va por, es que todo se, todo va para allá. Eso todo va para allá. Ay, y ahorita hablando del, bueno, espérate, ya, ya concluimos ese tema porque yo traigo el tema del Kanye West. Kanye West. Yo no he visto nada del Kanye West, ¿qué le pasó? Ay, es que siento yo que ya lo están silenciando, machino, o sea, que ya como que si en TikTok que alguien sube algo de, de lo que está diciendo, ya no se, ya no se promueve tanto. Que por cierto, también TikTok, hay mucha gente que se está quejando de las vistas de TikTok y del alcance. Yo, bueno, no sé si te lo conté. Ah, si tú lo predijiste, aquí lo dijiste. Sí, lo dije aquí, ay, qué fuerte. Pero, haz de cuenta que, que. Que aprovecharan, lo dijiste, aproveché. La, la, la TikTok, lo, el TikTok dijo, ya, como cotorreo viral ya estuvo. O sea, el que se hizo famoso, se hizo famoso y ya. Sí. Y de, de, de un tiempo para acá cambió, no me acuerdo el tiempo exacto, ¿verdad? Ajá. Pero se vio muy bien cómo las personas dejaron de subir en números y ya no han salido estas personas, este, virales. Esas son virales. Ajá, de un día para otro. Aproveché, hermana. Sí. Yo aproveché, perra. Te rozaste. Alcancé a rozar porque casi no alcanzó. Pero, rosé machín. Pero, o sea, mucha gente ya, o sea, ya no, porque antes era, te ganabas un millón de seguidores a la semana. Sí, ajá. Fácil, fácil, tas, 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 tas. Y mucha gente ya se estancó y mucha gente ya le está dando ese de, el, el bajón de la, o sea, es bien difícil estar arriba y para después bajar, el bajón es bien, es bien difícil, pero cuando se está reflejando en vistas. Y luego, aparte que los trens cambian así de que duran un día, medio día. Sí, y esté a casa. Un tren que dura medio día. Y para el día siguiente ya dio cringe. Por ejemplo, los que siguen bailando, que no hacen nada más que bailar. Qué pido, güey. Digo yo, hermana, ya, evolucionado. Ajá, ¿qué vas a hacer? Hay mucha gente que, que sí, o sea, por ejemplo, yo veo, yo no veo a la Domelipa cayendo, ¿sabes? Ah, no. Ni al Rod. Ajá. O sea. Mi Rod, más o menos. Más o menos. No ha caído él como persona, pero en TikTok sí ha caído. Ah, o sea, en vistas, dices. Sí, sí ha caído. Pero, pues, ella es un nombre, pues. O sea, ahorita ya la gente ya no. Ándale, es a lo que voy. O sea, ahorita ya la gente ya no es Rod Contreras el que hace bailes. Ajá, ajá. O sea, ya es como que aparte, pues, ¿sabes? Es a lo que voy. Oye, por ejemplo, yo no veo a la Domelipa cayendo ni al Rod Contreras ni al Cuno. Por más que bajen las vistas, no creo que vayan a caer de donde están. Porque ya se hicieron un nombre, pues. Pero la fulanita que nomás hacía trenza así de que. Ajá. Y que no sabías quién era. Ya esa ya desapareció. Sí, sí, sí. Porque hubo mucha gente así. Sí, hubo varias. Que, pues, uno sabía el fulanito de tal. O sea, el nombre te tardabas en aprendértelo. Sí, sí. Pero, a lo que yo voy. Es porque creemos que ya tienen un nombre también esa gente, pues. Pues, porque ya sabemos quién es. A lo mejor nosotros lo tenemos muy de este, ¿verdad? Porque yo tengo muy claro la línea de las personas que uno ya está. Que ya están en el mainstream, se podría decir. No en un nivel. Pues, ¿quién en México es algo así como? No en un nivel, por ejemplo, de Ana Paola Belinda. Ese es un nivel de mainstream, ¿no? Que ya por más que hagan o deshagan, son. Sí. Pero si están en un mainstream del internet que ya hagan o deshagan, ya son, pues. Ajá. Pero no entiendo por qué. ¿Qué les veo yo de diferente? O sea, ¿qué les veo yo de diferente para decir, ah, tú sí, tú no? Pues, yo creo que... Porque, por ejemplo, el ya lo sé, el ya lo sé, el de sé qué. Obviamente se ganó el odio de la gente por estúpido y ni modo. Sí, sí. No supo controlar el ego que traía. Sí. Pero es una persona que todo el mundo conocemos, ¿no? O sea, pero es el ya lo sé, ¿cómo llama? Josué. Tras de ver. Sí me lo sé, sí me lo... Josué algo, algo porque... Josué damas. Sí. Pero, o sea, porque por la polémica me lo supe. Sí. Pero es una persona que todo el mundo conoce. Por ejemplo, el kuno empezó siendo una persona que todo el mundo conoce, pero ahorita ya lo siento en ese mainstream, ¿sabes? Sí. En ese escaloncito. ¿Qué hicieron? Es que esa perra la supo hacer, güey. A todos lados fue. Sí. A todos lados fue. A todos lados fue. El kuno fue la Kevin Kardashian. Sí. Me encantó, bebé. Me encantó que fueras tú. Sí, a todos lados fui, güey. A todos lados lo veías, pues. Y con gente de que... Sí, de caché. Al lado de personas reconocidas, ¿sabes? Sí. Y eso como que le... Quieres un otro a un estatus. ¿Tú crees que eso es el juntarte ya con otras... O que te vea la gente con un tipo de personas? Pues yo siento que eso, y también lo voy a decir, con todo respeto, también las polémicas. Ah, sí. O sea, también las polémicas para bien... Es lo que dicen, o sea, no hay publicidad mala. ¿Tú crees? Al final de cuentas. Por ejemplo, el damas. Pero él no hace nada más que la publicidad, pues, ¿sabes? Solo tuvo la publicidad mala, no hubo más. Solo tuvo la publicidad mala, pues, ajá. Pero, por ejemplo, el Kuno tenía la mayor polémica de los saludos, por ejemplo, y lo veías en los Grammys. Güey. ¿Sabes? Ahorita hablando de lo de los saludos, no era pa' tanto. No. No sé por qué nos molestó tanto. Siento que nos molestó, es que... La audacia, dices tú, nos molestó la audacia. No, porque ni siquiera puso él el precio, siento yo. O sea, ni siquiera fue cosa de... Bueno, pero, ¿sabes qué? Sí fue la decisión de él, porque, pues, a mí también me llegó ese correíto a mí también. Ajá. ¿Sabes? Y no lo acepté. Pero no le veo nada malo de aceptarlo, o sea, porque nadie te estaba obligando a pagarlo. Ajá, sí. Es que a la gente... La gente odia a los personajes del internet. Sí. La gente odia a la gente del internet. Es que si algún personaje del internet te quiere vender algo que tú, que no sea algo físico. Sí. Por ejemplo, yo sí. A una sí. No, hermana, a mí me etiquetaron mucha mierda por sacar una marca de maquillaje. Pues sí. Mucha. Pues sí. O sea, la gente era de que... Pero, o sea, pero imagínate, decía sí. Ajá. Yo te estoy vendiendo un producto, pues. Ajá. Tú lo vas a usar, no estás pagando por un producto, no estás pagando. Pero ahora imagínate que venga yo a decirte de que, ay, mi saludo te vale 1.200 pesos. La gente no soportó, güey. Y la gente dijo, o sea, es que claramente los veo, su pensamiento lo puedo así leer. Lo puedes entender. O sea, así de que dicen de que, ¿cómo se atreve que le voy a...? Pues, o sea... Pero es que... Cuesta el mismo que... Tatiana también vendía su saludo. Sí, mucha gente. Y creo que costaba como 2.000 pesos. Un saludo a Tatiana y te mandé el link, hermosa. Sí, pero a Tatiana la tenemos más validada porque Tatiana es una artista que salió a la tele, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Pero cómo vas a... Yo siento que era como el... Es que todavía... ¿Cómo te vas a poner en ese estatuto para venderme? Sí, todavía no tenía el valor. Sí. El valor. En ese momento, como... No era el momento. Ajá. ¿Sabes? No era el momento. Sí era el momento porque se lo ofrecieron, la neta. Bueno, sí. No era el momento. Y es que es el momento en el punto en el que alguien te pide un saludo. Sí. ¿Ya es el momento? Ya. Punto. Sí. Porque aparte tiene que haber una manera de como que filtrar las cosas. Sí. No le puedes dar el... Pero tal vez el precio. Pero no, no sé. O sea, I don't know. Yo el otro día estaba pensando en eso. Dije... Sí estaban caros, la neta. Sí, de mega mal. O sea, estaban caros. De mega mal. ¿Es el salario mínimo en México? Sí. ¿Mera? Sí, también es cierto. Pero, o sea, no es como que... O sea, es como que... Pues no lo paguen. Nadie te está obligando. Ajá. Pero... Guay, qué pedo porque hasta yo andaba bien ofendida. Y yo decía, bueno... Es mi chico, no. O sea... Y yo... Pero ahorita lo estaba pensando. Y dije yo, bueno, ¿y qué? Ajá. ¿Y a mí qué me importa? Ah, bueno. X. El Kanye. Saludos, Kunio. El Kanye West salió, este... Es una... Es una... O sea, él sale en su carro. Sí. Él sale en su carro. Eso también lo puede ir a ver a las referencias de Facebook. Pero él sale en su carro hablando de que... No sé. Mira, es que a yo al Kanye me cuesta entenderle. Porque dice muchas cosas. Y no... Como que se aleja mucho de la pregunta inicial. Igual que uno. Pero... A veces no entiendo para dónde va, de dónde viene. Ajá. Pero el caso es que lo que le entendí yo... Es que él está diciendo de que es que a mí no me pueden controlar ya porque yo no... Ah, sí lo vi. Porque yo no... Pueden controlar a Beyoncé. Pueden controlar a JC. Aquí tengo los nombres. Sí, sí lo vi. Bueno, no tengo todos los nombres. Tengo nombres de a la gente... Sí. Que le mataron a alguien para poderlos controlar. Sí. Pero, este... Y dice que le mataron a tu mamá, ¿verdad? Él dice que... No, él dice que no... Que no lo pueden, este... No lo pueden obligar a nada porque él no ha matado a alguien. No sé si sea así como de que... Te cambió, o sea... Tú te vas a hacer famoso si matas a fulanito de tal, pues. Un sacrificio humano, pues. O si está hablando de que... Encubrir asesinatos. De que tú mataste a alguien, entonces tú vas con la élite y le dices... Por favor, que nadie sepa o que... O que no me metan a la cárcel. Y en cambio haces cosas, pues. Ok. ¿Sabes? No entendí por ahí, pero ella dice... Por ejemplo, mi mamá ya no está con nosotros. A ella la sacrificaron. No dijo a ella la mataron. Dijo, la sacrificaron. Pero no sé si... Fue como que... La sacrificaron para que él llegara a algún lugar. O sea, si fue de que... Sí, mamá. Muérete tú. Para yo llegar a ser fulanito de tal. ¿Quién sabe? O la sacrificaron. ¿Por qué? Y luego, ¿tú sabes cómo se murió ella? No, tú. En una lipo. ¿Quién? En la plancha. ¿Cómo crees? Te creo, eh. O sea, esto se te queda inseguro. Me quedé bien tiesa tú. Sí, la mamá de Caín se murió por hacerse una lipo. Pues para mí que le metieron algo en el suero, tú. Pues puede ser. Yo digo que pura mare. Pura mare fue en la lipo. Sí, a mí también se me ha hecho muy... Siempre se me ha hecho un raro. Sí. O sea, obviamente sí hay gente que se muere de lipo. Sí. Pero... It's weird. Ajá. Weird shit. Sí. Pero el caso es que él dice de que... De que te moriste de lipo. Me dio la lipo. Sí hay gente que se muere de lipo. De que te moriste de aquí. ¿Quién te va a estar preguntando? Allá arriba. Allá arriba. Sí, allá allá. ¿Tú crees que nos pregunten? No sé, hermana. Yo siento que a lo mejor ya no nos importa. Sí. No, pero es que yo no me veo llegando allá arriba sin preguntarle a Jenny Rivera. Dime la verdad. Dime la verdad. No, yo también. O sea, si a mí... Yo siento que sí te dan como que... Como que vales. Sí. De que tienes... Sí, a tres, no, solo a tres. Tienes tres vales. ¿A quién le vas a hablar? ¿A quién le hablarías, güey? Yo al Michael Jackson número uno. ¿A poco? Sí. A Jesucristo y me vale. Ah, sí. Aunque esté ocupado. Vente para acá. Sí, yo a Jesucristo. ¿Y a quién más? Marilyn. No, a la Marilyn Monroe no. Yo sí quiero saber que me diga todo. ¿A poco? Ay, sí, me da mucha curiosidad a mí. Ay, fíjate que luego dicen que hay mucha gente como que invoca el... No sé si el espíritu o la esencia de Marilyn Monroe y les va bien mal. ¿A poco? Hay mucha gente que la invoca para la... Es que la tratan como una deidad a la Marilyn Monroe. Hay mucha gente que trabaja con deidades, de que sí, con Atenea, de que ahorita... Y es bien difícil trabajar con deidades, pues, porque solo cierta... Yo sí creo, la neta, que existan las deidades. Entonces, pero solo a ciertas personas como que la deidad te dice de que tú sí puedes hablar conmigo, pues. Entonces, hay muchas personas que están trabajando con deidades, que solo están trabajando con demonios, pues. Pero bueno, el caso es que la tratan así. ¿Y por qué? No sé, yo creo que que la ven como un... Así como... Yo digo que cuando, por ejemplo, Megan Fox o Kim Kardashian se muera, van a pasar años en los... Aunque la vida de la Kim Kardashian no ha sido tan misteriosa como la de la Marilyn, pero la de la Megan Fox sí. Sí. Yo siento que sí la van a tratar como un referente de la belleza, del dinero, de la sexualidad. Pero yo siento que no ha tenido tanto impacto mediático en Megan Fox. Yo siento que sí, ¿no? Yo siento que no. Siento que tuvo un boom y luego ya no supe nada de ella. Es que se metió al cotorreo raro. Ajá. Ya ves que ella dijo en una entrevista que sí tomaban sangre ellos ambos dos, pues. Sí, que se daban así. Sí, ay. Y pero dijo algo así como de que... Es que ustedes lo ven como si fuera algo agresivo y casi nunca es así. Ajá. Pero dijo casi nunca. Casi nunca. Y luego aparte dice que ni es tanta sangre, es un... Ajá. Y dije yo, pero de todos modos... Pero pirra, eso ya es una gotita de sangre que tú digas, me la voy a tomar, ya es raro. Sí. O sea, sea lo que sea, es fucking weird. De otra gente. Porque luego cuando te corta te dices tú. Ah, bueno. Pero no porque tú digas... No. Sí. O sea, es porque pa' que pare. Sí. ¿No? O sea... Mientras pasa, dice. Sí. Y da de mala parte que... Ay, sí, puro hierro tú. Puro fierro. Puro fierro viejo. De mega menos. Pero hay, por ejemplo, la gente que es vampiro, que no es vampiro de que vampiro, vampiro, sino que la gente que les gusta la sangre, pues. Que se le puede denominar vampiro. Dicen que te da como que un rush de energía. Que te da como que un éxtasis. Sabes que yo siento que eso es... Mentira, demencia. Ok. Plasemo. Ok. Así de que ahorita, ¿sabes? Ok. Pero luego uno nunca probaba la sangre, así que no podía decirte. ¿Tú crees que no has probado la carne de humano? Ay, yo espero que no. Oye, ¿viste el video de la señora que llega a un restaurante? En el video que yo vi decía Lady Dea, pero la Lady Dea es la que llegó al banco, ¿la viste? Que llegó al banco y le dice, algo está peleando de que siéntate y no me hables y que no sé qué. Soy la verga. Ah, ándale, esa. Pero ahí decía Lady Dea, pero no creo que sea la misma. Pero dice de que lo que se comieron ayer, los tamales de ayer eran de humano, entiéndalo. Pero así gritando de que fulanito de tal, tú te lo comiste, lo mataste. O sea, pero no entiendo, ¿qué más? O sea, yo estaba viendo de qué, parte 2, algo. Y no había, no había nada, güey. O sea, solo está ese video de esa... Y luego te acuerdas de una muchacha que salió también gritando de no sé dónde. Que gritaba de que están comiendo humanos, están comiendo unos humanos. Los vi comiendo... De Monterrey, dice el Adriáncito. No la viste, era una modelo, una Miss Universo, no, algo así. Algo así, algo así. Mira, la neta si encontramos el video vas a estar en las referencias de Facebook, pero vemos. Pero vemos. Yo el que vi es de una señora que acababa de ver un camión con restos de niños. Yo también. Y digo, ¿estos para dónde van? Yo también lo vi, pero... Y que estaba bien mal ella de su drag. Sí. Porque yo la vi muy afectada y que dije yo, sí, hermana, si lo viste, te creo. La neta, sí, yo sí también le creo, pero la neta qué fuerte. Y que yo leí un comentario en el TikTok, perdón. Leí un comentario en el TikTok que decían y saber que después de esto la... La de este, pues... Ay, miren, no, no empieces con esas cosas, eh. Pero, pero la... Pero o sea, yo sí, la neta sí creo que sea cierto, pero qué fuerte. Que alguien lo haya visto. Eso es lo que a mí me trauma. Yo toda la vida es... O sea, el que se sorprende de que hay estas cosas en qué mundo vivís. Sí, ajá. O sea, esto es real. Sí. El tráfico de cositas es real. Sí. Entonces, pero el hecho de que esté así, de que alguien lo haya podido ver. Eso se me hace bien fuerte. Un descuido, dices tú. Sí, eso se me hace bien fuerte, pues, o sea, porque, pues... Ay, ¿sabes? O sea, yo lo veo como que tan abajo de mí, tan por otro lado. Sí. Pero pensar que va a ser el carro y puede ir un camioncito a un lado, pues... Sí, pues sí, hermana, sí. Güey, es como... Te voy a contar. ¿Cómo? Ay, es que no sé si contar. ¿Te da miedo? Me da un poco de miedo. Es que, hermana... Como por ejemplo... A ver, pausa. Hablemos de que en un episodio tuvimos... Sí. No se han dado cuenta esta gente, pero en un episodio tuvimos que cortar un pedazo... Sí. De algo bien denso que dijimos y por nuestra seguridad lo cortamos. Sí. Entonces, si de repente ve cortos extraños es porque dijimos cosas demás. Sí, de repente... O sea, avisos, hablamos de unas casitas que hay aquí en Mazatlán para... Para de este... Pero no, no más en Mazatlán. Están en todo México. En todos lados, pues. Oye, imagínate que uno ni sabe, pues. O sea, ni uno ni sabe, andan viendo su vida y de repente pasa y ni sabes a quién tienen ahí encerrado, pues. Sí, sí, sí. Es bien fuerte, güey. Sí. O sea, a mí eso es lo que me han... Pero, pues, obviamente muchos... Hay un documental en Netflix, o lo vi en YouTube, no me acuerdo, de una... De una familia que no sabía que su esposo secuestraba a gente y que los tenía ahí mismo. No, yo vi uno del... Es un caso muy famoso de un hombre que secuestró a su hija. ¿Qué? Que secuestró a su hija en su sótano y que nadie sabía. Este es el aniversario del podcast. Digo, sí es el aniversario del podcast, ¿no? Sí, sí. ¡Ay! Tras, bebé, me encantó. Me encantó. Me encantó, sí. Pues luego, todos estaban... Mira, al filo del asiento, escuchamos lo que estábamos hablando. Fue, gracias por ese momento de liberación. No, pero sí, hoy es el 23, ¿no? Sí, un año. Un año. Y hablé, y hablé. ¡Ay, no! Y de lo mismo me hablan. De lo mismo. El mismo tema tres veces. De lo mismo. ¿Qué? Ay, qué pedo. La neta es lo que yo le estaba diciendo a Naya. Yo no pensé que la gente iba a ver esto. Sí. O sea, a mí se me hacía así como que... Todavía la gente cuando se me acerca en la calle me dice, Ay, que el podcast, digo yo... Ay, ¿a poco? ¿A poco te gusta? Porque a mí se me hace muy raro, pues, o sea... Sí, es que se nos olvida. Y luego yo veo las vistas, porque digo, nunca las veo. Yo nunca ando viendo vistas de gente, pues, de nadie. Honestamente, no es como que me fije. Sí. Pero sí porque me comparo con la gente. Tengo ese problema. Estábamos hablando de eso. Yo me comparo mucho con la gente. Ay, yo no. Yo me comparo mucho con la gente, güey. Estoy mal yo. O sea, y es algo que yo no hacía. Ajá. Y de un tiempo para acá que mi autoestima bajó. Porque eso pasa. O sea, sube y baja, sube y baja. Pero cuando baja la autoestima, empiezo a ver yo de que es que fulanito. Y es que manganito. ¿Y por qué, pues? Y cada quien su santo, pues. Sí. O sea, y no me gustaría... Y aparte los números están tan vacíos y es tan fácil inflarlos que a mí se me hace como que nunca los veo. Es lo que yo no entiendo. O sea, y ¿sabes qué? Mucha gente mide el éxito en eso. Y es tan mal, hermanas. Es una ilusión completamente. ¿Sabes qué? Es que también como que la gente es la que se fija en eso. Sí. O sea, uno como creador... Yo siento que es lo que me pasó. Yo como creador no me fijaba. Pero luego empecé en Twitter, güey. La gente tan tóxica comparando a todo mundo que te hace compararte a ti mismo. Pues sí, yo sé que mucha gente... Es tan fácil y ni siquiera es tan caro inflar los números. Sí, el otro día nos metimos. Nos metimos a ver, güey. Y era de que... ¿Cuánto nos costaba? Como... 35 mil pesos nos costaba un... Sí, como 1.500 dólares. Eran como 1.500 dólares así de que tener un millón de seguidores. El millón. El millón de seguidores en Instagram. O sea... Sí. A lo mejor, pues 30 mil pesos sí es mucho, ¿no? No, obviamente es mucho. No tienes 30 mil pesos ahorita. Obviamente es mucho. Pero de que alguien lo puede comprar... ¿Usted cree que su influencer ahí en casita que le pagan sabrá Dios que tanto por campaña no va a comprar un millón en Instagram? Obvio sí. Y todo se puede comprar. Vistas en YouTube. Suscriptores. Creo que nada más Spotify no se puede. Pero de repente y de seguro ya hay una maña. Sí, de seguro hay maneras. De seguro hay maneras. Entonces yo nunca me ando comparando con la gente. Pero el otro día, de vez en cuando, me meto a ver los episodios y veo las vistas y digo, ¡ay! ¿Cómo crees? Sí, dije yo, ¿a poco? Sí, yo también. Fíjate. A mí cuando me llegó la placa esta, dije yo, ¡ay! Ay, porque yo batallé tanto tú, batallé como 15 años para que a mí me llegara la mía de mi canal y aquí, ¡ay! Dije yo, ¡ay! Me parece. Ay, quiero una yo. ¡Ah! Se mandan a hacer, sí te la puedo mandar a hacer, hermana. Pero te la cobro. Ah, pues sí, pues sí, te la pago. Pero, pero algo, algo íbamos, íbamos, ¡ah! ¡El aniversario! Ay, pues feliz un año. Ay, pues padrísimo. Ay, un pastelito, algo. Ay, sí, lo que íbamos a decorar y que no sé qué. Ah, para la Navidad. Ya, todavía nos quedan otros dos más. Nos quedan dos, dos episodios todavía para, para... Para ya empezar la época navideña. Sí, porque vamos a poner cositas de Navidad. Sí, nada, nada. Ni crea, ni crea una esfera. Ni siquiera un árbol, una esfera. Y ya. Queremos colgar el árbol del techo, pero no sabemos cómo. Pero veremos cómo. Si no, te pongo a Tina Yara y agarrarlo. Pues sí. El machado lo ponemos ahí para agarrar el árbol. Y ya. Ah, pero pues el caso es que feliz año. Feliz año. Happy New Year. Entonces el Kanye. ¿Ya lo estamos hablando? Sí, el que yo no he terminado. Ah, que secuestró a la hija. Ah. El Joseph. Ah, que él secuestró a su hija en su sótano. Y que tuvo... ¿Eh? Para, para hacerle daño a la niña. La secuestró, la secuestró. Él la tenía, la agarró en cautiverio. Así que me adueño de ti. Y te secuestro en mi sótano. Y tuvo como tres hijos con ella. Entonces, el papá con la hija, sí. Enfermísimo. Entonces agarraba a los bebés. No, tuvo como siete. Agarraba a los bebés y los ponía afuera de su casa como que si alguien, como que si ella los hubiera mandado y les ponía así de que estoy muy mal económicamente y para que la esposa creyera que la hija le mandaba a los hijos, pues. ¿Cómo crees? O sea, le estaban manteniendo. O sea, tenía esposa. Sí, era un papá de familia. Ok. Que secuestró. Así como que si tú y yo. Ajá. Y tú, tenemos al tico y yo los secuestro, ¿sabes? ¿Viste el comentario del episodio pasado? Estos van a terminar juntos. ¿Quién? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? Ay, por favor. Me encantó. Ese comentario lo dije yo, la gente perdida. Sí, la gente. La gente que ve por primera vez. Te imaginas. A lo mejor de viejitas. Ay, sí. A lo mejor de viejitas nos digan rumis, pues. En una misma casa. Es lo que yo le estaba diciendo a la Dayana. Porque ya ves que ya no vamos a tener nosotros que, que si el, ¿cómo se le dice? Cuando ya te jubilas, la jubilación. Ah, la pensión. Ah, la pensión ya no la vamos a tener. Le digo a Dayana, una casa. Hacemos una casa para todos los viejitos de esta edad. Y ahí nos mantenemos y no nos mordemos los dedos cuando tengamos hambre. Y entre nosotras, pues. Pero estaría de más. Pero bueno, el caso es que le mandó a los niños. Ah, que la, y le mandaba, hace cuenta que le dejó como tres hijos ahí en el laberinto. Porque le construyó como un laberintito y todo, pues. Ah, y está de que cuando descubrieron todos hicieron de que tomaron foto de cómo la tenía viviendo abajo, güey. No mames. Bien así, pues, tétrico, qué pedo. Ay, qué pedo, güey. No, güey, yo no sabía de eso. Del Kenny West. Yo quería contarte. Ah, pues claro. No he terminado de contar. El caso es que dice que después de eso de que les digo de la mamá que dice que la sacrificaron, que te digo, se me hace muy fuerte la palabra sacrificar, pues. Porque significa que hay un beneficio a cambio, pues. Sí, claro. Entonces quisiera yo saber el beneficio. Pero luego dice, dice, ya ves el Michael Jordan con su papá. Lo mataron, se murió, ¿qué pasó? No, pero según él, pues así dice. Y luego dice, Bill Cosby y su hijo. Ya ves que al Bill Cosby de veras lo... ¿Quién es el Bill Cosby tú? El Bill Cosby, no te acuerdas de una caricatura de el pequeño Bill. ¿No? No, bebé. Ay, hermoso. Pero el Bill Cosby ya tiene, es el que siempre ponían de Dios. Ah, ya. Él siempre era Dios. Ya sé, uno de color. Sí, 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 él, él. El que piensas es él. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero de un tiempo para acá lo empezaron a pedrear mucho con situaciones de abuso sexual. Yo me la creí toda, la neta. Y yo, pues hasta la fecha, pues quién soy yo para decir que no. Pues sí. Pero ahorita con esto que dice el Kenny West, ya ves que a muchos también como que les dan el suicidio social. Sí. Por cosas que no quieren hacer. Y dicen que a él le mataron al hijo los de la élite. Que primero le mataron al hijo. Y sabes a quién más vi al que lo tenía apuntado. Pero yo creo que nunca lo leímos en ese podcast. Al de Stan Raven. Al que hacía del amigo de la Stan Raven. Yo nunca vi a Raven. No era de mi generación. No lo viste. O sea, sí sé cuál es, pues. Pero no lo consumías. Ajá. No, nunca la vi. Ajá, pues ahí salió un muchacho. Ahí salió un muchacho. Y él era muy bueno y así. Pero de un tiempo para acá. Empezó a subir. O sea, le hacen entrevistas. Y la hacía todo flaquito, todo ñengo. Y dice, yo nomás estoy esperando que me muera. Dice. Porque, luego dicen entre comillas. Que me muera, pero me van a matar. O sea, yo sé que ellos están esperando la mejor manera de matarme. Para que nadie, todo mundo crea que fue natural. Que nadie se entere. Pero yo sé que están en contra mía. Dice ya, por ejemplo, dice. Me separaron de mi. Se llevaron a mi esposa y a mi hijo. Y yo ya había escuchado él también decir de que ha sufrido mucho porque le quitaron su familia, pues. Y que lo dejaron en la calle. Que le quitaron el dinero. Y que aparte, que porque hackearon sus cuentas de banco, pues. Y sabes que el otro día estaba viendo también una, un video así de que sacó un anónimo. Ya ves que los anónimos salen por debajo de las piedras. Pero el anónimo dice primero. Primero dice algo que el Daniel ya me... Ya lo habíamos contado lo de los gatos. ¿Qué? Ah, entonces no. Porque, a segunda que el Daniel me dijo el otro día. ¿Sabes qué? Siento yo que está esta pandemia vaya de gatos. Que a todo mundo, todo mundo está comprando gatos. Todo mundo está adoptando gatos. Los gatos siempre han sido populares. Pero ahorita está un furor de los gatos. Aquí en Voltees está adoptando un gato. Yo. Yo buscando un gato. Y ya, y ya me dice. Siento que esto que está pasando con los gatos es porque algo hay detrás. Dice, algo va a pasar que los gatos o nos van a afectar o nos van a ayudar. Me dice, pero yo creo que va más del lado que nos va a afectar. Así me lo dijo. Dije yo, hay profecías. Me encantó, bebé. Y así quedó. Le dije yo, la neta, siento que no más porque a ti no te gustan. Ajá. Andas diciendo. Sí. Y en eso me sale el video, güey, de este anónimo que dice, cuidado con sus gatos. Y yo, ¿qué? Sí. Cuidado con sus gatos. Tienen que desinfectarles muy bien las patitas y las garras. Es porque de ahí, a finales de año o el próximo año, se van a enterar por qué es tan importante. Cree el que viene como del lado de alguna enfermedad o algo así, pues. Entonces, y es que la neta, me hace mucho sentido que si quieren acabar con la humanidad, ¿qué van a hacer? Pues algo que esté dentro de tu casa. Pues sí. Y ya. ¿No? Y que de repente me mató mi gato. Ajá. O sea, de que un aruñón y que te... O sea, que algo traiga el gato ahorita que... El gato de la nueva era. Sí. Y con un aruñón te mate. Ay, es que eso es bien fácil, hermana. Yo digo que de hacer, ya ves que andan creando ya... El virus, el del perro del infierno o algo así. Sí, el que el coronavirus, la nueva cepa, es el perro del infierno. Sí. Qué pedo. Qué pedo. ¿Quién le puso ese nombre? Tú y yo. Yo. Ahorita que salí yo enferma, todo el mundo. El perro del infierno. Sí. Ay, me encanta. Me encanta que me diagnostiquen. Uno no. Ahorita también me dijeron de que... Pero, ¿por qué vas a grabar si estás enferma? Los vas a contagiar a todos. Usted iba a la primaria con gripa. Ya sé. No se amamó. Ay, dénme. No sé, mi mamá. Mi mamá era esa mujer, ¿eh? Uy, no, mi mamá, güey. Era eso de que así esté yo viendo y relampagueando. Al menos que te tengan que internar, tú vas a ir a la escuela. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Ay, así, güey, así era mi mamá. Ay, no, de lo peor. O sea, usted... Qué pedo. Uno puede descansar, uno. Ay, no, de lo peor. No hacíamos nada en la escuela, güey. La verdad que no. Yo trato de recordar. Así que... Trato de recordar. Y nomás tengo recuerdos yo riéndome. Sí. ¿Sabes? Jugando. ¿Sabes? Todas atrapadas. Sí, nada de que yo diga, ay, aquí aprendiendo. Sí. Yo no me... O sea, yo hacía las tareas como que... Pa' pasar el rato. O sea, pa' pasar al siguiente día. No porque yo dijera, aquí aprendiendo del sistema reproductor. No, nunca jamás. Ah, yo sí aprendí. Y es que yo era bien inteligente. Yo sé que yo aprendí porque, pues, sé cosas. Pues sí. Pero así que tú digas, no sé qué aprendí de la escuela y qué aprendí de la vida. De la vida. ¿Sabes? Tengo yo bien nublado. Sí, me acuerdo que me gustaban mucho ciencias naturales. ¿A poco? Sí, el ecosistema, que no sé qué. Es que, o sea, por ejemplo, o sea, también, ¿te gustaba de verdad o de los males el mejor? Se me hacía fácil. Ah, se te hacía fácil. Era lo que se me facilitaba más. Ah, no, pues, o sea, yo también tenía cosas. Y pues, hay padre, pues. Tenía yo también cosas que se me hacían fácil. Pero, por ejemplo, matemáticas decía yo, chingas a tu perra. Es que, ¿sabes qué? A mí matemáticas se me hacía fácil cuando me lo explicaba gente que sabe explicar. Porque, o sea, es bien... O sea, matemáticas yo la siento bien fácil porque es... No, a mí no. Reglas. Hay reglas que seguir. Y ya. No, es que yo no. 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 No sé por qué. Y sí te entiendo porque, o sea, física... Sí. Tú pues ahí tienes la fórmula. Sí, pero física, la neta, de repente yo decía, es que, ¿qué es eso? Ajá. O sea, en matemáticas es dos por tres. O sea, pero, por ejemplo, matemáticas hablamos cálculo. Ajá. Luego te dan tu fórmula. Nomás tienes que sustituir la fórmula, pues, números multiplicar y ya. No podía, no me salían. ¿A poco? Yo lo hacía, o sea, lo hacía. Ajá. Y yo, y al final estaba mal. A mí, ¿sabes qué me fallaba picarle a la calculadora? Hombre, loco. Ay, ya que usábamos la... Se me hacía más fácil la matemática sin la calculadora. Porque ya que usaba la calculadora, le picaba cosas que ni al caso. O que estaba en radianes. La calculadora esa de 30 botones, güey. Y luego que tenía fórmulas. Así que, ¿qué si le picas a ese? Sí, es lo que te digo, la de radianes. Que si estaba tu calculadora en radianes, valía escamote. Ay, ¿qué es eso? Es hora yo, que no sé. Yo tampoco. Ay, es que ya. Ay, ya. No soy científico. Díganme, ¿qué no usaba los radianes realmente en su vida? Varia gente de seguro te va a decir, yo en mi trabajo, porque sé que se tienen que usar para algo. Pero yo no. Yo, o sea, yo... Y es que también, o sea, si a uno no iba para allá, ¿por qué lo hacían? O sea, ¿por qué no se atormentaban? ¿Por qué? Porque nos quiere... Porque, hermana, todo esto... Yo, la verdad, sueño con el día en el que la gente en México ya normalice la escuela en casa. Ah, sí. Porque el hecho de meternos a la escuela, la neta, nos hacen unos cuadraditos grises en la cabeza. Y ya no te dejan pensar más allá. Imagínate que si tú de chiquito te hubieran... De que se hubieran dado cuenta que sabes de fotografía, de edición, que te gusta todo eso. ¿Quién serías ahorita si desde chiquito te hubieran nutrido con esas cosas? Pues, imagínate. Mamá, yo tengo que comprar una cámara en un que quisiera. O sea, eso a mí... Pero que no en los continentes asiáticos, sí, creo que después de primaria te hacen escoger, ¿no? De que para dónde te vas a ir. Pues, es que según también aquí, güey, también aquí según te hacen escoger, pero te hacen escoger de... Pero no, con las opciones. También de qué. Computación. Contabilidad, administración. Sí. Y entras a computación y te enseñan de qué, programación. Y es como que, mija, yo quería computación. A mí, computación. De verdad, me reprobaban. El Word. Ay, el Excel, güey. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Ni que fuera así el típico. Fer inventó el Excel, güey, ya. Ay, de mega menor. De mega menor del Excel. Y al Fer, que se sentaba y hablaba de él, le decía, siéntate aquí, hazlo y luego te pago, güey. Luego vemos cómo le hacemos, pero hazme, hazme, ayúdame aquí y ya nomás llega, y ya. Y luego, güey, es que también, ay, Nulic, sin duda, el otro día, yo te voy a contar aquí una anécdota. Ya es que yo ya soy chica, ¿cómo se dice? Godín. Godín. Ya soy chica Godín. Entonces, en el Godín, güey, Excel es sí o sí en algún punto de tu Godinés. A poco. Tienes que usarlo. El otro día no me pusieron a hacer un calendario, güey. Pero, me he dicho, en mi empresa no se usa Excel. Era en el Excel, güey, y yo estaba, tenía un coraje, güey, porque decía yo, güey, no, no te lo puedo hacer bonito en Photoshop, es que te lo diseño, hasta te hago hacer algo bonito. No, tiene que ser en Excel para que todo el mundo, y decía, ay, no, tiene un coraje. Y luego, porque Saúl, mi esposo, mi señor esposo, él sí le sabe al Excel, porque él también así, pues, de Godín, pues. Ay, claro que en Saúl le sabe al Excel. Tú, ya sabes. Claro, es una persona Excel, él. Sí, se le ven acá de que, ah, tú seguro, tú sabes el Excel. Sí. Y le dije, amor, tú sabes el Excel, sí. Vente aquí, siéntate, no, de mí, él lo hizo. Él se cuenta de que él lo hizo todo, güey, porque yo no sabía. Y luego, de que me decía, de que, no, es que tienes que combinar la celda, que no sé qué. Ay, cállate, cállate. Dije yo, ya, pues, combínala tú, porque yo molesto, güey. Yo, güey, ahí deberás hay fórmulas. Sí, güey. Ahí las fórmulas a mí me cuatrapeo. Como sea, yo te combino la celda. Güey, yo estaba en la universidad. A mí me enseñaban a usar Word, pero me quitaban el mouse. ¿Qué? Así era el examen de que tienes que escribir no sé qué, pero sin mouse. Y yo, verga, güey. Me quitaban la pantalla. ¿Por qué? Era todo en memoria. ¿De qué verga me vas a seguir? Yo no voy a ir en la vida usando Word sin mouse, querido maestro. Sí, sí, tengo la compu porque yo no tendría el mouse. Ajá. Ah, no, pues, así eran los... No, a mí los exámenes de computación me lo hacían en hoja, loco. En el escrito. Y yo decía, ¿por qué chingado? O sea, ¿por qué voy a tener que escribir si es en...? O sea, teórico, pues, o sea, ahorita te lo hago en la compu porque en hoja. Y ponían así de que el impreso de la computadora señala... ¡Ay! Pues mejor te lo señalo ahí en persona, pues. Ay, no, pero pura mamada pasó uno, la neta. Terrible la escuela. Padrísimo el sistema educativo. Ay, de mega mal. Esto no es para que usted deje la escuela. No. O sea, siga en la escuela porque... Porque no hay de otra ahorita. Sí, ahorita no hay de otra, yo le aviso. Yo le aviso cuando ella tiene... Ay, el otro día estaba platicando con el Jesucito, el jardinero. Que estábamos hablando de OnlyFans. ¿Qué? Sí. Ya estás en pláticas, dices. Pláticas. Ya estás en pláticas. El día que te fuiste... Sí. Ah, pues ahí me platicó con el Jesucito. Y estábamos hablando de la Mars. Que ella ahorita es espionera en el OnlyFans. ¿De veras le va bien? ¿Sí? Pues me da gusto. ¿Qué pasó? ¿De la página de Facebook o qué? Ah, ahorita vamos a contar. Ah, sí, ahorita sí nos da el tiempo. Ah, entonces, ¿cuántos tipos qué? ¿Cuántos tenemos? Van 44. Ah, no, bebé ya. No, bebé, me faltan como cinco temas. No, pero es que en la página de Facebook pusimos... Tenemos página de Facebook. Ya dijimos que tenemos página de Facebook. Sí, 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 ya dijimos como cuatro veces. Pero la Catherine hizo ahí un post de la Parálisis del Sueño para que usted ahí contara sus anécdotas. Igual si no contamos las anécdotas ahorita, pues las contamos en el próximo de este. Se nos estresa. Pero también queremos abrir que nuestra sección, que venga alguien a contarnos las anécdotas de Facebook, para que ya vea otra cara, oiga. Y luego, ¿sabe por qué? Porque también luego nos dicen de que episodios más largos, episodios más largos, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí. Y uno puede hablar hasta cierto límite, pues. Sí, sí, sí. Es que por más que uno quiera, ya de la hora para adelante dice pura pendejada. No, a mí después de los 52 minutos en adelante, yo ya estoy así de que... Ya deficiente. ¿Sabes? Ya, güey, ya, ya. Ya deficiente. Es que aquí como que... Es que aparte hablamos mucho, güey. O sea, y no hablamos de un tema, hablamos de muchos temas al mismo tiempo. Por ejemplo, es hora que no me termines de contar el cani huesco. Y no terminaré. O sea, ya nos cruzamos, ya nos brincamos a la escuela y todo. O sea, ¿sabes? Sí, es que es difícil. Es difícil dar más de una hora. Sí, la verdad. Entonces ya al final podríamos ya leer y ahí ya no requiere uno pensar. Ah, ok. Ya, ya, ya. Pues, ¿sabes? Ya, ya, ya. Ahí le damos. Puede ser, ¿eh? Pues sí. Me encantó, me encantó, bebé. Bueno, te cuento otra cosa que no sea del... Me dijo, ¿de qué? Me dijo. Dijo, Dr. Dre, llamen su hijo. Así dijo. ¿Dr. Dre qué? Así dijo el Kanye West. ¿Es que dónde andé? Dijo el Kanye West. Bill Cosby, con su hijo. Michael Jordan, su papá. Dijo, Dr. Dre, su hijo. Como que dando ejemplos de personas que les han matado gente. Que les han sacrificado gente. Es que no entendí si alguien más se lo sacrificó o el Michael Jordan dijo, tengan a mi papá. El Dr. Dre, tengan a mi hijo. No creo que el Michael Jordan... Yo siento que hay gente... Mira, ¿sabes? Es que también el amor de padres puede llegar a ese nivel de que, mamá, si tú te mueres, yo logro lo que yo quiera. ¿Tú crees? O sea, yo creo que hay muchas mamás en casa que... Obviamente, hay mamás en casa que no van a permitir un sacrificio en cambio de... Pero hay mamás que sí... Imagínate una familia que esté muy necesitada. Que digan, si es que si tú te mueres, todos vamos a tener algo. Nuestros nietos van a tener algo. Ya nuestro patrimonio va de por vida. O sea, claramente hay mucha gente que lo haría, ¿no? Opino yo. Por cada quien. Pero yo te iba a decir... Ay, esto está bonito. Esto está bonito. Este dato está bonito. Ay, pues ya mínimo. Ay, sí. Pues ya ves que luego nos emocionamos mucho. No nos emocionamos mucho, pero como que causa mucha conmoción el hecho de que los tiburones en el agua puedan oler una gotita de sangre. Sí. Lo vemos así como que... Sí. Ay, guau. No puedo creer. Los tiburones lo máximo. Pero no nos hemos dado cuenta que los humanos pueden oler... Hace cuenta que sí. Que si el tiburón en un litro de agua puede oler una gota de sangre así a su 30%, nosotros en un litro de agua podemos oler una gota de sangre en comparación. Ahorita te voy a explicar la otra comparación. La podemos oler en un 180%. Lo que nosotros podemos oler es el agua, las gotas de lluvia. Si te has fijado, mucha gente... Aparte que nos gusta mucho el olor a... Nosotros decimos tierra mojada. Sí. Huele a tierra mojada. Huele a lluvia. Pues resulta que la tierra mojada no es lo que huele. Lo que huele es las... Hay una bacteria en el... Hay un químico en la gotita de agua que es una bacteria que despide ese olor. Y ese olor es como el llamado reproductivo de esa bacteria. Entonces lo que estamos oyendo es la reproducción de la bacteria de las gotas. Pero lo podemos oler así a metros y metros y metros. Puede haber muchas cosas y podemos oler una gota de agua. Y haz de cuenta que también lo pueden oler que los camellos y las moscas. Pero... Comparaciones. Sí, comparaciones. O sea, no que lo puedan oler, que les guste el olor. Sí. Pero dice una muchacha... Esto también va a estar ahí en Facebook, la referencia. Pero dice la muchacha que... Que... Que ella piensa que no... O sea, que debe de haber una razón por la que podemos olerlo. Pues no, no más nos dieron esos dones por... Porque ahí se ve bonito. Debe de haber una razón. Entonces ella investigó y dice que la tierra fértil tiene el mismo componente. Que olemos en el agua lo tiene la tierra fértil. Entonces ella cree que tenemos ese sentido activado para poder distinguir dónde hay tierra fértil y no. Que podríamos fácilmente llegar a decir... Aquí. Tras. Porque pues eso tiene sentido porque de ahí vamos a comer, pues. Pues sí. ¿Cómo te quedaste? O sea, vienes a confirmar una vez más que estamos diseñados para ser vegetarianos. ¿Sí? Si no, carnívoros. Qué fuerte. Porque no podemos oler la vaca. Pues no. De repente sí. Bueno, sí, pero... Pero no es un olor que digas tú. Vaca. La vaca. No, ajá. Tras. Entonces estaría muy bonito. Estaría muy bonito, hermano, investigar de ese lado para ver si podemos desarrollar esa manera de nomás llegar y decir aquí es tierra fértil y punto. Pues sí. ¿Cómo te quedaste, bebé? Hay otro. Funcionar la tierra. Ay, no, ya. Ay, ya basta. Yo la neta no entiendo cómo no hemos ya llegado al punto de... Para empezar, ¿por qué seguimos consumiendo carne de animal? O sea, no, no, no porque... O sea, ¿por qué no hay carne falsa? Sí. Ah, yo también. Ya hay carne falsa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no está igual? ¿Por qué no es la misma, pues? Porque no hemos luchado para irnos por ese lado, pues. Para dejar de matar a gente. Sí, o sea, no entiendo. O sea, aparte nos estamos acabando el agua, nos estamos acabando todo el planeta solo por querer comer carne, solo por querer tener costillitas ahí de repente. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Quién sabe? ¿Por qué se nos va tanto la vida en pendejadas y no en decir ahorita vamos a ir a marchar por ya no comer, por comer carne falsa? Porque ya la lograron reproducir exactamente igual, así. Hay una, sí, está la carne exactamente igual, incluso tiene sangre. O sea, es algo idéntico. Lo mismo, o sea, te... ¿Y por qué la venden o qué? Pues porque el negocio se acaba. Ah, pues sí, pues sí. El negocio se acaba. Cuando te lo dije... Sí, pues sí, porque el negocio se acaba. Pero de todos modos, pues uno como comunidad, vaya, como gente viviente en el mundo, podríamos hacer que pase, pues. Pero pues no nos ponemos de acuerdo porque siempre... Ay, no, de veras, siempre que uno dice de que, ay, esto es vegano o es vegetariano. No, que ganas de una carnita asada. Los chistes, así que tú dices... O sea, no sé a quién le da risa, no sé si por qué te da risa ser mejor... Sí, por qué te da risa matar gente, pues. Ajá. Es raro, pues. No entiendo por qué hay gente tan orgullosa. Por matar gente digo matar animales, ¿no? Sí, sí, sí. Matar almitas, pues. Sí. No entiendo en qué momentos nos volvimos tan orgullosos de matar un animal, pues. Y se lo dice una persona que come carne. Sí. O sea, ni siquiera... Yo me estoy dando golpes de pecho de que... Ajá. Yo no, pero se me hace muy raro, güey. A mí siempre se me ha hecho como que... Porque por ti se nos hace bien normal. Ajá. Pues es que, pues, sí se nos hace bien normal porque lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Sí, pues ya ves. Lo tenemos tan normalizadísimo de parís. Pues ya ves, ha sido un matadero, hermana. No. Pero no ir nunca. Ay, se ve la sangre así, la tira de sangre permanente marcada así que cae. Es una cosa muy fea. ¿Tú has ido? Pues, hermano, el quelite. Ya ves que yo soy de rancho, que te dijera. Sí, señor. Sí, es muy feo a mi mamá. A mí me contó que me contó una vez que la quisieron hacer matar un pollo. De que su mamá o su abuelo, no sé qué. Yo he visto. Cuando los... Cuando los chicas los agarran y... Ay, no. Ay, no, de menos. Me quiero morir. Pues, ¿no ves que una vez en Navidad teníamos, duramos todo el año con unos pavorreales? Era la actividad en Navidad y yo maté. No. Duramos todo el año con unos pavorreales, con unos patitos atrás. Ay, tetez. Y yo estaba chiquita. Y yo, o sea, me metí a la jaula y con ellos. Sí, tú... ¿Sabes? Así yo, padre, pues. Entonces, vamos a ir en el patio, en la casa de mi abuela. Y de repente, año nuevo, yo salí y ya no estaban. Y dije yo, ay, ¿y los pollos, no? Nosotros los llevaron. Me enteré después que me los había tragado, güey. Ay, no, qué pedo. Sí, bebé. Pero qué rico con ese nefabito. Ese año, güey. Y tú, mmm. Sí, hija. No, hermana, sí, pásame también. Tasty. No, yo cuando, a mí como mi... Ya ves que, bueno... Como la marimar, güey. ¿Qué? Que le hicieron la... La gallina. Sí. Ay, sí, sí me acuerdo. O sea, la neta, yo nunca vi marimar, pero sé su historia. No es la escena icónica. Sí, sí. Sé su historia porque a mí me pasó. ¿Quién, la gallina? Sí. Pancha. Ay, no sé. ¡Mi pancha! No me acuerdo, güey. La neta, no me acuerdo. ¿Quién es que...? Sí, ya tengo otra, pero esto es así nomás, pequeña. A ver, pues échale, échatela. No pasa de que... Es lo que les estaba contando ahorita a la Katherine. ¿Has visto a la perrita en TikTok que se comunica por botones? Sí. Ah, pues, haz de cuenta que empezó... Ya salieron que es falso, ¿no? No. Yo vi que salieron que es falso. Pues no es falso. Tras. Haz de cuenta que la... Que la... Que esta... Porque hay un montón de perros. Sí. Haciendo eso. O sea, así la bonicia falsa, hay un frega madral de perros. Porque sí lo pueden hacer. O sea, no es como que no tengan conciencia o algo así. Los perros sí logran... O sea, si puedes adocrinar a un perro para sentarse, puedes hacerlo. Va a ser muchas cosas. Entonces, este... El caso es que la Bonnie es una perrita ya grande. Pero le empezaron a poner unos botones que son esos botones. Entonces tú le registras el comando, pues, la voz. De que ese botón va a decir ayuda. Sí. Y ya le pones ahí... Algunos perros les ayudan con colores. Bueno, pues si no pueden ver los colores, what the fuck, güey. Pero la tonalidad. Con cositas así. La tonalidad, el gris. Entonces la Bonnie empezó de que con dos botones. De que comida, agua. Y después de que salir, bañarse y así. Pero después la Bonnie empezó a tener más pensamientos y más pensamientos. Obviamente a un perro... Es diferente un perro al que... Al que lo tienes... Al que paseas, por ejemplo. Sí. A un perro que no paseas. Tiene más desarrollado el cerebro por los estimulantes que tiene en la calle, ¿no? Entonces, si a la Bonnie la están estimulando con cositas que puede entender la mujer. Ella empezó a entender mucho. Y la Bonnie le pregunta a la dueña de que... Why Bonnie is dog? ¿Por qué la Bonnie es perro? Y pregunta de que por qué tú eres humano. Después preguntó qué va a pasar. O sea, obviamente lo estoy describiendo con mis palabras. Pero la Bonnie es de que... Bonnie muerte. Así. Ajá. De que qué va a pasar si me muero. Ajá. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Entonces, a la perrita la tuvieron que empastillar de ansiedad. La tienen bien medicada ahorita. Porque no soportó. Dicen que literal no soportó. Que fue como que demasiado para ella que tuviera... O sea, la estimulación era tanta que la perrilla andaba toda chueca y ahorita está bien empastillada. Dios. ¿Cómo ves? Se antocha. Pues es que no es paes. No son paes. Yo siento que... Ajá. Yo siento que nos estamos metiendo en un rubro que no nos debemos de meter. Sí. Estamos... Ajá. No, es que no somos iguales. No, no, no. No es lo mismo. No es... Porque quieres... Pues porque quieres... Humanizar. Ajá. Ay, traspi. Eso sí de la Bonnie siempre a mí me ha dado miedo. Pero dijeron que era falso. Sí, yo vi un video de que todo ese sistema de comunicación de los perros era un scam. Pues sí, hay mucha gente que no... Que dice que no es cierto. Pero a mí no se me hace como que... O sea, sí hay un botón en el que el perro... O sea, ¿has visto los... Es que sí explicaban por qué no era... No tenía sentido y lo... Porque cuando yo veía los... Porque cuando yo veía los videos les dije, ah, pues claro, o sea... Ajá. O sea, sí te entiendo, pues... Pero lo entendiste, ¿por qué no? Ajá. Ese tipo que dije, ah, pues sí. Pero no te recuerdo por qué. A mí se hace mucho sentido que si un botón te da comida, el perro le va a picar cuando tenga hambre. Pues sí. Pero no sé por qué... Te lo juro que no me acuerdo. Voy a buscarlo. Sí, hay que buscarlo. Voy a buscarlo, ajá. Para desmentir a la Bonnie. Sí, para desmentir. Pero hay varios, hay incluso gatos, hay conejos. Sí, ajá. Por eso te digo, o sea, porque él decía de que este nuevo tren que hay... Es que, ¿sabes qué? Igual al principio era real. Y ya después le pegó y ya empezó ella a hacer sus... O sea, obviamente el perro no, la dueña de él. Ajá. Creo que decía algo así como que... Ay, no me acuerdo, wey. O sea, que la comprensión... Yo creo que yo digo que la cosa es que la comprensión llega hasta un nivel. Hasta un cierto punto, ajá. Por cómo ella va a poder platicar si no hay nada, una acción de regreso. El salir a algún lugar, o sea, picarle para que salga, pues la van a sacar. Sí. Para la comida te van a dar comida. Pero para preguntar si te vas a morir. Ajá. ¿Con qué lo relacionas? Ajá, no hay un estimulante para él, ella, para relacionarlo, Pino. Sí, pero también digo, pues los perros sí saben que es la muerte, ¿no? Obviamente. Yo... Ya ves el jachico. Pero el jachico no sabía. Y por eso lo esperaba, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Eh, jachico! ¡Eh! ¡Tambocas de pastel! El jachico no sabía. Sí. Ay, mi jachico. Qué fuerte, ¿verdad? Hay personas, ya ves, que yo siempre hablo de eso, de que se comunican con los animales. Sí. ¡Ay, la Marcela! ¿Qué Marcela? La que era youtuber antes, que era amiga de la Sandy Coven. Si lo viste en el video... ¿Qué dijo, no? Dijo así de que... Pues yo no sé si sacó un TikTok. Ajá. No, le etiquetaron mucho. No sé si etiquetaron a los dos. Pero no sé si lo viste. Pero bueno, le etiquetaron a los dos. Lo que decía es que, pues yo no sé si ustedes creen en esto o no creen en esto, pero yo pues yo tengo una amiga que platica con los animales. Ah, sí, sí. Pero no lo he completo. Y que empezó a platicar la historia de que es que mi perrita no se quería ir, que lleva a... Su perrita tiene como que un instructor que la lleva a pasear. Ajá. Y que hay varios, pues, que un tal día te toca uno, ¿sabes? Ah, ya sé. Y que llegó el perrito y que llegaba el instructor y que su perrita no se quería ir con ese instructor en específico. Y entonces que ya se le hacía raro y dijo de que pues le voy a marcar a mi amiga que me diga qué pedo. Y que fue que le preguntó a la perrita y que le dijo que la razón por la que no... No se quería ir. No se quería ir era porque no jugaba con ellos. Ah. O sea, de que los... O sea, hacía su trabajo. No más. De que los paseaba, pero que él se la pasaba en el celular. O sea, que los cuidaba bien, pero que no jugaba con ellos. Y por eso la perrita no se quería ir con él. Y que dice que cuando llegó él... Cuando la otra vez que le tocó con el muchacho y la perrita no se quería ir, le dijo, la Marcela muchacho, ya me dijo mi... No sé cómo se llamaba. Que no la pelas cuando la sacas, que no sé qué. Y que el muchacho le dio vergüenza. Como que no lo negó, pues, ¿sabes? O sea, sí era cierto. Como que no... O sea, pues, tampoco dijo, ah, sí es cierto que no la juego con ella, me la paso en el celular. Pero que no lo negó tampoco, que le dio como vergüenza. Como ver. Ay, yo sí creo totalmente que hay gente que se puede comunicar con animales vivos y muertos. Ay, muertos. Sí. Pues sí, pues sí, nos comunicamos con humanos muertos, pues también. Sí, hay mucha gente que se puede... Pero, obviamente, pues ya habíamos hablado, ¿no? De que la esencia de un animal tiene como siete almitas ahí mismo. Entonces, ya que pasa al otro lado, se filtra. Y ya no más queda una. O sea, pero me imagino que sea lo que contactas. Pero algo yo te iba a decir de la gente que hablaba con animales, de lo de la... Ay, ¿qué te iba a decir, loco? Ya me... Ya me olvido. Ya me olvido. Pero era algo que me... Que había dicho la mujer de los animales. Algo, algo del pensar. No, pues, ¿quién sabe? Pues una disculpa. Pues una disculpa. Ahí quedó, ahí quedó para el próximo capítulo. Sí, es que... Ahí quedó pendiente. Ahorita te lo apunto. Y ya, hermana, pues ya terminamos una vez más que más. Sí, pues ya nada más. Nada más. Ahí, si usted no ha entendido lo que estábamos hablando, puede ir ahorita a Facebook a buscar las referencias. Ahí la Catherine se las enumera. Y puede... La verdad, lo que recomendamos es que abra Facebook mientras se está viendo el capítulo. Ajá. Para que pueda hacer pausa, ver de lo que estamos hablando y ya después seguir para que entienda la cura, ¿no? Básicamente. Ahorita ya tenemos... Instagram. De Megamás. De Megamás. Y estuvimos a nuevo por el Instagram porque por fin van a poder ver cómo es el set. Ay, sí, siento que no se aprovecha. No sé, no sé, no sé. No se ven los detallitos. Ajá, no. Pero hay mucho. Por ejemplo, subieron una foto del tico en peluca y nadie entendió por qué. Ah, ya, 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 ya. O sea, porque nunca se ha visto bien, pues. Sí, aquí está. Pues la foto del tico en peluca, aquí está. Aquí hay muchos detalles que usted no vio. Sí. Porque no, pues la cámara no nos da patas. Pues no, no da patas de aparte. Porque es un cuarto, no es un set. Es un cuarto que agarramos para set, pues. En general, pues. Y ahí va a ver que sí la pijama. Sí. La pijama del día. Ahí va a poder ver que sí de que vamos a hablar en el otro podcast. Que hablamos en el podcast. También, a varias cosas vamos a hacer. Sí, a varias cosas. Varias cosas. Ay, pero de mega más. Ah, ya, vayan a seguirnos también. Sí. Vamos a estar subiendo historias. Eale el podcast. Un llamado. Yo ya mandé mensaje a la persona que tiene el tico con el nombre de Eale el podcast. Si tú estás viendo eso y tú hiciste un tico, una cuenta de tico que se llama Eale el podcast, te la pido por favor. Ya te mandé mensaje a ver si me la puedes intercambiar. Sí. Sí, porque veo que está, o sea, no estás activamente subiendo ahí. Entonces, pues, yo jalo agarrarla para mí, ¿verdad? Sí. Entonces, este, pues, te pido de favor, ¿no? Que te comuniques. Yo ya te mandé mensaje por ahí, ¿no? Y ya te sé. Sí. Me encantó. Y la gente que nos está escuchando por Spotify, les pedimos de favor. Nos ayudaría. Nos hicieran un paro. Sí, eso lo teníamos que decir al principio. Pero estaría de mega más que si usted califica el episodio si le gustó o no, pues ahí ponga sus estrellitas. Y se lo vamos a recordar ya también en los otros capítulos del principio para que, para que usted lo haga ahí mismo. Y también en las redes sociales ahí vamos a estar. Sí, nos pidieron que estuviéramos en el Apple Music. También ya los vamos a empezar a subir para allá. Y a Amazon Prime, lo que gustó usted ahí vamos a estar. A todo, a todo, a todo. Diga que su cursal quiere y ahí estaremos. Sí, acá. Sin duda. Pero los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por estar de nuevo en esta bella pirana. Eso no es Daniela Rodríguez, ¿eh? Esto es Daniela Rodríguez. Ey, no. Eso es Daniela Rodríguez. Esto es Daniela Rodríguez. Muchas gracias y muy buenas noches. Esto fue Ale el Podcast. Bye. 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 Hola Mana, fuiste seleccionada por Eale Productions para estar en la próxima pijamada.